Cómo registrarse en la banca móvil de los bancos de Estados Unidos. Hola a todos, bienvenidos de nuevo a otro video tutorial. En el video de hoy, te voy a mostrar cómo usted puede inscribirse en los bancos de Estados Unidos banca en línea o banca móvil. Así que para hacer eso, en primer lugar, descargar la aplicación de banco de Estados Unidos, ya sea desde su tienda de juegos o su tienda de aplicaciones. Y una vez que hayas descargado la aplicación, simplemente ábrela. Ahora, una vez que haya abierto la aplicación, su base de inicio se verá algo como esto, donde usted tendrá que simplemente pulse sobre la opción crear un nombre de usuario y contraseña. Después de eso, se le llevará a este espacio donde tendrá que, en primer lugar, introduzca su tarjeta o número de cuenta aquí. Ahora, una vez que hayas hecho eso, tendrás que introducir los últimos cuatro dígitos de tu número de la seguridad social por aquí, simplemente introduce eso y luego pulsa en la opción continuar. Ahora te llevarán a este espacio donde tendrás que introducir tu número de móvil y luego tocar en la opción continuar. Después de eso, te enviarán un código de verificación de seis dígitos a tu número de teléfono. Así que simplemente introdúcelo por aquí. Y una vez hecho esto, pulsa en la opción continuar. Ahora tendrás que crear un nuevo nombre de usuario para tu cuenta de banca online y móvil. Simplemente introdúcelo aquí. Después de eso, desplácese hacia abajo y cree una nueva contraseña para su cuenta de banca en línea.